El domingo en temprano en la carrera de caballón Con la gente del gran grupo Me encontraba guayos para mirar el gran evento Para que no me hicieran cuento de lo que estaba pasando Fuimos a todos preguntando ¿Cuáles eran los favoritos para ganar? El primero era Toroacho El segundo Saratío El tercero Perlaplica El galante caballero Perlaplica Camina bien Aunque usted no me adivina como se llama mi caballón Mi caballón, caballero, que galante mi caballón Yo le he puesto a perra fina porque sé que va a ganar Pero qué buena es, qué buena es, nadie lo puede igualar Camina, camina de aquí pa' allá, camina, camina que bueno va Camina, 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 cam Utreras, y le dicen, ¡Labardijo! Esto era antes que era el labardijo, ahora es otra cosa. ¿Cuántas de la gente de San Agustín? ¿Viene esa clave? ¡Ya, ya! ¡Esa, cabroso! ¡Esa, cabroso! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Gracias! 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 ¡A Toro Ocho! ¡A Sarampión! ¡A Ferrafina! ¡Bótone, bótone, bótone, bótone! ¡Cambina caballo, tú a caber. ¡Camina, camina, de aquí para allá! ¡Camina, camina! ¡Qué bueno va! ¡Camina caballo, tú a caber. Yo te invito, Muchachita pa' que bote los caballos Yo te aseguro, mentita, que tú lo vas a cruzar, ya lo verás ¡Eh! 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 Porque el gran grupo que no me confía me quiera que yo voy contigo ¡Eh! Mira, 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 se bailan a ver la vida ¡Eh! 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 ¡Eh!